¡Suscríbete al canal! At this time, ladies and gentlemen, we started to open the matter gates. The vessel would move into the upper long chamber, where it would come up another 27 feet. Tomó 10 años construir el canal de Palma, a un costo de más de 300 millones de dólares. El canal abrió 6 meses antes del tiempo programado y bajo presupuesto. Hoy es el último día en Panama. Estamos precisamente en uno de los hoteles y centros clínicos más importantes de esta ciudad, como es el Hotel Hart Rock, que abarca muchísima historia y que les vamos a contar mucho más adelante. Realmente tenemos una vista panorámica preciosa. Ustedes van a poder apreciar el crecimiento vertical de esta ciudad, que realmente es muy, muy, muy hermoso. Los Rascacielos, la ciudad de los Rascacielos. Estamos en el piso 25 del hotel y ustedes pueden apreciar lo maravilloso del centro de Palma. Los Rascacielos Masukaina 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 Mais chaque fois qu'elle repart, il est trop tard, ou Masukaina ne t'en va pas. Oh, reste avec moi, Masukaina ne t'en va pas. Reste encore une fois. Je lui dis des mots d'amour, elle enchante chacun son tour. Tous les garçons qui me font l'amour, je perds au pont d'un robot, car c'est ta sans tour. Chaque fois qu'elle se réveille, soleil. Hola, qué tal, buenos días. Mi nombre es Sofía, yo trabajo para la Cristina Mas Ventus. Estamos en el Hotel Ceraton. Acá tenemos un par de actividades extremas, por ejemplo, flyboard para sailing. Hacemos el ski. Hay un sofá bien divertido. Les mando un saludo a toda la gente de Ecuador. Los esperamos por acá, en Panamá. Así que, ah, acá estamos. Les guardamos. Bueno, Panamá estaba poblado antes de la llegada de los españoles. Y al llegar ellos, ellos estaban buscando una ruta para continuar a la Asia, que era la idea original de Cristóbal Colón. Pero, esta ruta la encontraron cuando Vasco Núñez de Balboa, estábamos de pasar el monumento de Vasco Núñez, guiado por un grupo de indígenas, ve por primera vez el Océano Pacífico. El Mar del Sur. Seis años después, se funda la primera ciudad en el Pacífico de Latinoamérica, que fue Ciudad de Panamá. De Ciudad de Panamá, parten las expediciones de Diego de Almagro, Luque y Pizarro, para quitarles todo el oro a ustedes. ¡Es un libro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos acompaña un clima espectacular. Dejó de llover realmente, pero lo estamos disfrutando, es realmente muy acogedor, ustedes lo van a ver en Tomás. No está el sol de primera mano, pero el clima realmente está muy, muy, muy acogedor. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!